Andrés Pérez, sus amigos de Porto Efectivo Entre la cámara es de compa Paco, compa Elguen en el audio Un saludo compa Jimmy, viejo Ya veis que es mío, California De los corridos originales, viejo Sigifredo, Barajas, marca el telón, dice En el pueblo del H Lo miran pasar tranquilo En su troca levantada Escuchando un buen corrido Con una cerveza helada Se lo canta a un buen amigo Para Jaspor ha pedido Como el sitio es conocido Ruleteando en California Se la pasa muy seguido A donde quiera que vaya Muy presentable su estilo Es de sangre michoacana Y eso gracias a su viejo Bendiciones de su madre De su padre un buen consejo Por ello sale adelante Saben bien que los aprecio Para gusto son los gallos Y jugar a la baraja No le gustan las mentiras Tampoco la gente falsa Pues cuando el muchacho habla Es muy firme su palabra Es muy firme su palabra No se lo voy a negar Piscando cherry de morro Así me enseñe a ganar Poco a poco escalando Falta más porque cumplir En la vida se batalla No te vayas No te vayas a rendir Un consejo de mi padre Ya me voy a despedir En mi mente están mis hijas La llevo en mi corazón Y aunque por eras tranquilo También soy poco cabrón Me retiro Dice Sigi Mucho gusto Fue un honor ¡Gracias!